La Fiscalía General del Estado se disculpó de manera pública el mediodía de ayer por las omisiones cometidas en 2016 ante las denuncias presentadas por agravios sexuales y físicos cometidos contra 18 menores de edad de una escuela de Tecate. El fiscal central, Irán Sánchez Zamora, precisó que las negligencias fueron cometidas por agentes del Ministerio Público, policías, investigadores y personal pericial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Las omisiones, señaló, ocasionaron que la Procuraduría no formulara una postura a favor de los afectados, que no juntara las pruebas suficientes y que no judicializara debidamente la carpeta de investigación. La de pedir una disculpa pública en un acto simbólico de respeto y de consideración a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, violencia física o violencia psicológica. En esta orden de ideas, reconocemos públicamente los actos de agravio en contra de 18 niñas, niños y adolescentes suscitados en el municipio de Tecate, Baja California, por violaciones a los derechos humanos, principalmente al derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad personal, el derecho al principio de debida dirigencia, todo ello en relación al interés superior de violencia. Este acto público, dijo, se realizó para dar cumplimiento a la recomendación con el folio 7 diagonal 2021 emitido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California a la Fiscalía General del Estado. Por su parte, Rosa Cepeda Sarta, representante de las víctimas, agradeció públicamente la labor de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la atención brindada a los niños que fueron víctimas y a sus padres. Yo no sabía que iba a llegar este día, yo no quería venir tampoco porque uno nunca sabe qué va a pasar, pero quiero dar las gracias, muchas gracias a todos los que hicieron posible esta disculpa pública y la acepto en nombre de todos esos papás que no están aquí y yo sé que sí quieren a sus hijos, que sí los aman, pero no se dan el tiempo para estar aquí. Yo quisiera entrar en el corazón de ellos y decirles, papás, hable con sus hijos, háganles caso. Al respecto, Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dijo que la Recomendación 7 diagonal 21 fue dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Educación Pública del Estado, en la que se acreditaron violaciones a los derechos humanos contra 18 menores de edad, entre niños y niñas. Un profesor señalado con responsable, encargada del despacho del plantel educativo y un exagente del Ministerio Público. Estos hechos tuvieron que ver con tocamientos, humillaciones, violencia física y sexual. Las dos autoridades han aceptado estas recomendaciones. Con la disculpa pública y el curso que será impartido el próximo año a los integrantes de la Fiscalía, esta dependencia estaría cumpliendo en su totalidad la recomendación hecha por la Comisión de los Derechos Humanos. Para En la Mira TV, César Córdoba.